Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 13 versículo 1 San Lucas 13 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es el versículo 5. Y que, que extraño lo que dice acá, ¿no? Pero vamos a, esto estaba yo leyendo en, porque este, esta parte de la Biblia, no aparece en ninguna otra parte, no, no sale en ningún lado, ni hay referencias en el Antiguo Testamento, ni, no, no hay algo escrito sobre esto. Entonces, sería como algo que no está. Pero, lo interesante de por qué Lucas menciona esto, es porque precisamente, ¿Cuál es el sistema que Lucas utilizó para escribir su Evangelio? ¿Quién sabe? Investiga. Muy bien. Investiga. Entonces, siempre cuando uno investiga, no solamente se basa en textos bíblicos, ¿no? Sino también se basa en textos históricos. Revisa también la historia, para poder hacer entender mejor el ambiente en el cual se está explicando lo que está ocurriendo. Entonces, podemos darnos cuenta que Lucas era un excelente historiador, investigador. Entonces, para saber esto, tuvo que haber analizado los escritos, o algunos comentarios, o algunos dichos de ese tiempo. Porque nosotros sabemos que Lucas vivió después ya de Jesucristo, ¿no? Él no le conoció nunca a Jesucristo. Por eso, él no era un apóstol. Él era un discípulo, un predicador, un estudioso en la palabra. Y también, esta escritura era para un gentil. Él también venía de origen gentil. Él era un ex-gentil convertido al judaísmo. Entonces, el contexto, el sistema, la enseñanza de Lucas siempre va basado en la mente gentil, el pensamiento gentil. Entonces, ¿cómo podemos entender estas cosas? Si o si uno que quiere entender esto, tiene que recurrir a la historia o no. Pero si no está, no hay referencias. Entonces, si o si tenemos que recurrir a la historia, a investigar qué fue lo que ocurrió en aquel tiempo. Y nosotros, ¿alguno de ustedes conoce a algún famoso historiador judío de esa época, del tiempo de Jesús? ¿Existe o no existe? Se llama Josefo. ¿He escuchado una vez de él? Es importante que nosotros, que nos interesa aprender las cosas, conozcamos más de esa persona. Josefo era un historiador de esa época. Tan elocuente y sabio en las palabras que muchas veces los sacerdotes dicen que le llamaban para que le explique cómo era tal cosa porque él sabía más de sacerdote y todo. Él investigó los éxodos, levíticos, las épocas y también investigó el tiempo de Jesús y sobre los discípulos de Jesús. Él vivió más o menos en el año cuarenta o cincuenta o sesenta después de Jesús. O sea, en esa época nació, por lo tanto, era mucho después de Jesús. Pero de ese tiempo, él estaba cercano todavía ahí. Entonces, era fácil. Según él, según la historia, desde doce años él ya escribía así, libros. Entonces, según los relatos de Josefo, ¿qué fue lo que ocurrió en ese lugar? Dice que había una época donde Pilatos mandó construir un acueducto, un tipo de túnel para que corra agua, ¿no? En esa época con la ofrenda del templo de Jerusalén. Con las ofrendas del templo. Las ofrendas del templo que se hacían en el templo eran para los gastos del templo, lo necesario en el templo y servir ahí. Pero no era para edificios de afuera. Es lo mismo que la ofrenda que entra acá usamos para arreglar la calle, para edificar la casa, no sé, arreglar la luz, es lo mismo así, ¿no? Entonces, estaba mal eso, ¿no? Eso no era para eso. Entonces, pero la gente en Jerusalén ya estaba ya asimilada, ya estaba ya satisfecha, ya, no, ¿qué se va a hacer? Además, no le importaba más, porque con tal de vivir bien ellos no se preocupaban, no se quebrantaban muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Los galileos, la característica de los galileos era que ellos no se, no, no le gustaba la manera que se, se, se servía en Jerusalén. por eso los galileos siempre se reunían así más rústicamente y más, siempre estaban protestando cuando se hacía algo que no era conforme a la palabra. Por eso a los galileos se les odiaba también, no se les quería. Pero ellos también vinieron un día, en un día que se hacía sacrificios, que era día de sacrificio, y reclamaban, protestaban, hacían como huelga o marchas. ¿Y qué hizo Pilato? Si Pilato hubiera enviado soldados romanos y les mataba ahí a los galileos, entonces se iba a saber que Pilato mataba gente y el pueblo se iba a levantar y iba a haber un desastre. Entonces Pilato mete gente infiltrada, gente que se disfrazaron de, así, de civiles, pero eran soldados que se disfrazaron de israelitas y entran ahí mientras están protestando los galileos en plena marcha, protestan así y empiezan a asesinarlos, a cuchillarlos. Una masacre increíble. Mucha gente ahí, niños, mujeres, todo, justo porque les tocó ese día, porque las protestas eran siempre, eran varios días, pero ese día estaba ese grupo y ese grupo le tocó. Si significa que no vendrían más otro grupo, ¿no? Y, pero, todo el mundo pensó que, que, que quién, sabían que era Pilato pero no le podían acusar porque no, no se vio que eran soldados de Pilato, eran como tipo sicarios. Entonces, ¿qué se hizo? A esas personas mientras estaban sacrificando, ¿no? Mientras estaban haciendo su sacrificio, ahí mismo se los mató y ¿qué pasó con su sangre? Se mezcla con la sangre de su sacrificio. ¿No? Está cortando un animal, la está sacrificando y ahí viene alguien y te cuchilla y te cae ahí encima y se mezcla tu sangre con eso y murieron muchas personas y esto quedó así como un, una, una desgracia, así quedó, como una desgracia, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, a Jesús le preguntan acá, no sabemos con qué intención o cuál es la intención de que le preguntan a Jesús, sí, con la intención de hacerle caer o de ver cuál era su opinión hacia este acontecimiento o simplemente porque le estaban comentando. Acá dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, este relato, si no entendemos la parte histórica, nos vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ustedes, al leer ahí, entienden de qué se trata. Difícil, ¿no? No se va a entender. Pero ahora sí, ya al leerla un poco la historia ya podemos darnos cuenta de qué se trató. Entonces, ¿por qué le preguntaban? Entonces, Jesús tendría que decir acá, dice que le contaban, vamos a suponer así, ¿y qué te parece a vos lo que se dice que hizo Pilato por esos Galileos? Que mezcló, los mató ahí, ¿qué te parece a vos ese tema? Entonces, una persona diría, mal, Pilato es un asesino, un traidor, no hubiera hecho esas cosas. Entonces, la gente se haría cuenta que él está en contra de Pilato o no. ¿Se le puede acusar por eso o no? O el otro lado, y no, y merecíelo morir esa gente, porque cómo van a estar protestando, rebelándose, merecíelo morir. Entonces, la gente va a decir, ah, este está a favor de Pilato. Entonces, ninguna de las dos posibles respuestas podría haber dado Jesús. Sí o no, estas dos respuestas no la daría. Estamos hablando que esto sería una charla tipo política, comentario. Pero ustedes saben que Jesús de cada charla, de cada tema ahí, política, le tiene que sacar algo espiritual, ¿no? Y ya que ellos mencionan esto, él aprovecha nada más y nada menos para decirle algo grave, algo fuerte, algo que impactaría después. Por eso está aquí esta narración, hasta subtitulada y hasta encapitulada. ¿Qué les dice Jesús? Versículo 2. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Le hace una pregunta a ellos. Ustedes piensan que, porque fue una desgracia, ¿no? A ellos les ocurrió una desgracia, porque a estos Galileos les ocurrió esta desgracia, era porque ellos eran más culpables que los demás Galileos? Así le preguntan. ¿Por qué le pasó? ¿Por qué justo cuando ellos llegaron ahí, ocurrió esta desgracia? Y hay siempre la típica pregunta de que, ah, le ocurrieron estas cosas porque Dios les castigó, ¿no? Porque Dios hizo así. Mucha persona, cuando ve una desgracia, siempre empieza a poner, ah, porque él no vivía bien delante de Dios. Por eso piensa, por eso le pasó. Y a mí no me pasa porque yo sí estoy viviendo bien delante de Dios. Ustedes suelen escuchar accidentes colectivos que chocan. ¿Cuántas veces nosotros viajamos en colectivos? En buses, largos. ¿Se acuerdan de esa vez que ese colectivo de San Luis chocó grandemente ahí en Cacupé y casi se despedazaba a muchas personas? ¿Cuántas veces nosotros viajamos en San Luis en esos mismos asientos? ¿Cuántas veces? Entonces cuando escuchamos esa desgracia como simplemente siempre lo tomamos como algo lejano, como algo apartado de nosotros. Pero cada desgracia que ocurre, cada desgracia que pasa muchas veces es para que una persona reflexione. Podía haber sido yo, podía haberme ocurrido a mí. Por eso nosotros vivimos para oír las desgracias. Muchas veces nosotros nos quejamos por qué Dios permite esta desgracia, por qué Dios permite que ocurren estas cosas. El épico Dios es ya peor y cora cae. Siempre nos quejamos así, por qué Dios permití. El por qué Dios permitió es su responsabilidad. Pero, ¿y vos qué pensás de esta desgracia diferente? Podía haber sido vos. Podía haberte ocurrido a vos. ¿Se acuerdan del avión? No sé, hace 20 años un avión que se cayó en Mariano Calonso que increíble. Despega un avión y se cae y mueren 25 personas murieron. Aparte de los que estaban en el avión. La gente está tranquila y se le cae el avión encima. Desgracias como esas son para que las personas analicen. Entonces, lo que Jesús le está haciendo entender a esto que le están preguntando, ¿ustedes piensan que esa gente que murió era porque merecían morir eran peores que los otros Galileos? No, les dice. Ellos no, eran peores que los demás Galileos. Entonces, muchos Galileos dirían si nosotros hubiéramos estado ahí o por ejemplo, ayer nosotros estábamos protestando y ayer no ocurrió esto o mañana pensábamos ir nosotros a protestar y Dios, nosotros somos mejores. Ellos por lo visto la ira de Dios cayó sobre. No, no es por eso que ellos están viviendo, no es por eso que a ellos no les tocó, sino porque Dios quiere que ellos se den cuenta. ¿qué dice aquí? Versículo 3, os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿qué significa esto si no os arrepentís? Entonces, de un comentario político, de un comentario de un acontecimiento, una desgracia, Jesús, ¿a dónde se está yendo? Es normal que cuando la gente por lo menos comenta, ¿viste lo que pasó? ¿qué desgracia? Y nosotros muchas veces decimos, si estas cosas ocurren para nosotros, podemos reflexionar en nuestra vida, ¡ay, ya otra vez va a hablar! Así mucha gente sale y dice, no, ya reflexiona una jahualaña de vida para que pensemos en nuestro corazón. Es normal esa cosa, así debería de pensar la gente, no pasarle largo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Pereceréis qué significa? Morirán. Entonces, el no arrepentirse produce la muerte. Entonces, ¿quiénes pueden arrepentirse después de haber visto una desgracia? Los que vieron la desgracia. Los que cayeron en desgracia, ya no pueden arrepentirse. Entonces, las desgracias y que nosotros estemos presenciando, precisamente para que nosotros, nuestro corazón reflexione por qué a esa persona le ocurrió eso. Ah, Dios me está queriendo mostrar el corazón que yo no tengo que tener, debo arrepentirme, debo dejar este estilo de vida, este estilo de corazón. ¿Cómo le ocurrió a esta persona? ¿Por qué a esta persona le sucedió estas cosas? Es porque Dios a mí me está queriendo enseñar. No pensemos que él era malo, nada porque era malo le pasó, no, porque Dios a mí me está enseñando que no sea así, que me arrepienta o yo también moriré. Simplemente, eso es lo que está queriendo Dios enseñarnos. Y Jesús amplía más. Versículo 4. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Esto sí está más confuso. ¿Hay algún relato que alguna vez escucharon de que la torre, una torre en Siloé cayó sobre dieciocho personas? No sé, en la Biblia si hay. ¿Hay? No hay, ¿no? Se dan cuenta que ahora ya no solamente podemos decir que ¿cómo se dice? Las personas le preguntaban sobre algún dato histórico, una desgracia, sino Jesús mismo también está mencionando ya un acontecimiento y un acontecimiento es como un accidente. Esto fue un accidente. una torre que estaba en un lugar y según cuenta José también hubo una vez un derrumbe de un tipo castillo cuando algunas personas estaban no sé si celebrando algo o haciendo un recibimiento a alguien. No especifica muy bien. Pero estaba viendo un acontecimiento en un lugar y una torre se derrumba y cae sobre dieciocho personas. Y mueren. Y Jesús les menciona. Eso es un accidente, ¿no? Ya Jesús mismo está tocando este tema. Si ustedes también piensen esa torre que cayó sobre esos dieciocho que murieron. Ellos murieron porque ah, por lo visto Dios ya estaba viendo ya que la vida de ellos no era recta y por eso cayó sobre ellos. Cualquiera podría pensar así o no. Ay, cuídense cuídense porque Dios ya po. No. eso ocurrió para que nosotros, para que las demás personas de Jerusalén se puedan arrepentir. Por ustedes también puede ocurrir. Para eso ocurría. Las desgracias ocurrían para aquel que ve, piense, puede ser también para mí. Puede ocurrirme también a mí. versículo 5, os digo no, antes si no arrepentís todos pereceréis igualmente. Dos veces Jesús le menciona este punto. Si no se arrepiente. Entonces, Dios nos está queriendo enseñar que las desgracias, las catástrofes, las situaciones difíciles, para que ocurren en nuestra vida. ¿Por qué somos testigos muchas veces de algún acontecimiento? Porque Dios quiere que nuestro corazón se vuelva a él. Aunque parece muchas veces que le estamos sirviendo a Dios. Parece muchas veces que estamos hacia él. Pero muchas veces ocurre porque falta algo. yo quiero leer el libro de Job. Ustedes saben que la Biblia dice acerca de la vida de Job aquí en en 1. Esto yo voy a leer 1, 1 dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Así dice la Biblia que él era. Entonces era perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal. Pero nosotros sabemos que le vino muchísimas desgracias muchísimas catástrofes de acontecimientos graves que hasta alguna vez él dudaba ya de Dios. Aunque él era perfecto él vivía él caminaba conforme a lo que Dios quería pero le vino mucha desgracia y le llegó el pensamiento que Dios está haciendo injusticia conmigo. Él no habló mal de Dios pero él decía que el trato que Dios está teniendo con él él creía que no era justo no es justo lo que Dios está haciendo conmigo no me parece correcto yo le di todo yo le serví todo y no me parece correcto así él sentía. Pero aquí en 40 el versículo 7 dice cíñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú y vaya que le dio motivo Dios para que le condene le dio suficiente motivo pero qué caradura te dio mire como le pregunta otra vez me condenarás a mí para justificarte tú o sea que le está haciendo entender acaso pensá que yo voy a hacer algo que no sea justo y correcto vos vas a poner mis decisiones mi juicio contrario para que vos si quede justo vas a hacer eso y ahí le dice versículo 9 tienes tu brazo como el de Dios y truenas con con vos como la suya adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura le explica si vos tenés el poder para hacer las cosas que Dios hace con su brazo para crear las cosas que Dios hace y ahí hijo que puede decir no, no puede entonces una persona tiene que preguntarse cuando va a ponerle a juicio por qué Dios permite esas cosas por qué lo que Dios hace así Dios es injusto si una persona tiene el poder de hacer las cosas que Dios hace puede hacer algo puede impedir que Dios haga algo no puede simplemente no puede entonces muchas veces las cosas que están ocurriendo significa que algo tal vez tal vez con mi vida Dios está queriendo mostrar al mundo lo que tiene que hacer lo que como tiene que cambiar cuando muere Esteban él vivía mal delante de Dios él no servía a Dios por eso muere no muere para que sea un testimonio de que una persona viviendo por el evangelio por Dios así va a acabar y esas personas que están pensando vivir por el evangelio y acabar bien se arrepientan yo con el evangelio voy a ser rico voy a vivir bien no me va a faltar nada voy a vivir gozoso para que cambie su intención no si vos quieres ser mi discípulo todas estas cosas te pueden acontecer entonces quien quisiera ser como Job después de todo lo que le aconteció quiero ser como Job quien quisiera ser nadie entonces ahí Dios va a mostrar realmente ustedes no aman entonces el camino de Dios aman más las cosas que pueden tener eso eso demostraría al final Job capítulo 42 versículo 1 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes que no hay pensamiento que se esconda de ti quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y te hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza ven que después de que le acontece muchas cosas a Job de que le ocurre muchas cosas a Job él que cosa entiende de oídas te había oído aparentemente él estaba realmente fiel hacia Dios pero cuando cuando tuvo todos esos sufrimientos esos dolores él entendió mi corazón no estaba nunca atento al interés número uno que tengo que tener que es Dios ahí no estaba mi corazón él dice así no lo decimos nosotros ¿por qué? yo no puedo hacer las cosas que Dios hace yo no puedo poner juicio sobre las cosas que Dios decide pero lo hice hice eso puse juicio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? le juzgué juzgué el trabajo de Dios significa todavía no llegaba a mi corazón a entender el poder que tenía servirle a Dios le faltaba ese arrepentimiento volver a sujetar su corazón a la voluntad de Dios ¿se acuerdan cuando hablamos de la oración? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo así aparentemente Dios nos enseñó a orar pero en el corazón de la persona no yo no quiero que se haga tu voluntad sino mi voluntad continuamente la persona busca su propia voluntad Salmos quiero ver Salmos 73 primero Salmos 73 Salmos 73 hay una persona que se llamaba Asaf que él también era fiel servidor de Dios servía muy bien a Dios con todo su corazón con toda su alma con todas sus fuerzas hasta que hasta que empezó a ver que la gente que no vivía para Dios que la gente que no le interesaba a Dios se reía se burlaba y le iba muy bien hay muchas personas que piensan venir al culto para que le vaya bien y de repente empiezan a observar que algunos no vienen al culto vienen más o menos y le va bien entonces buscan más eso ah entonces mira fulano no viene no 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 congrega viene cuando quiere y le va bien entonces piensa ese es el destino de una persona ese es y a ese le siguen pero lo que dice la Biblia no sigue aunque la Biblia no dice así pero yo sé pero mira no le pasa nada tranquilo vive bien gana bien tiene muchas cosas anhela eso ojalá no pudiéramos ir nunca más al culto y viviéramos felices igual esa es su ambición ese a eso es lo que está anhelando cuando llega a tener ese corazón entonces ahí si va a sentirse feliz pero mientras tenga todavía el pensamiento de no yo tengo que ir a la iglesia yo tengo que ir a la iglesia tengo que ir al culto no tiene paz en su corazón así es ese era Asa él miraba la vida de los mundanos es mucho mejor que la vida de un creyente es mucho mejor ellos si no quieren venir no vienen si quieren hacer lo que quieren hacen igual pueden venir como cristianos y nadie le dice nada por ejemplo nadie le exhorta nadie le reta o no se le cae la torre de Siloé nada no le pasa entonces están esperando que caiga sobre ellos la torre de Siloé para que justifiquen pero Jesús le diría no por ellos cayó no porque ellos son peores sino porque los que quedaron son los peores así está Jesucristo explicando Asaf que decía capítulo 73 versículo 15 si dijera yo hablaré como ellos de aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios que significa entrando en el santuario de Dios entrando a profundizar la palabra cuando una persona empieza a profundizar la escritura empieza a meditar en la cosa escrita de Dios su corazón cambia su pensamiento cambia mientras no esté profundizando mientras no esté viéndole profundamente a Dios a través de la palabra siempre va a tener quejas y murmuraciones dice así 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente lo has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores que es lo que él entendió lo que le va a ocurrir a esa persona si antes de mirar la palabra una persona puede mirar pero que bien vive esta gente mirarla como le va bien ni oran a Dios y ore con la plata ore con pea y uno empieza a envidiar eso porque porque está alejado de Dios porque una persona no escudriña la palabra no escudriña la escritura por eso empieza a envidiar la vida de la gente que vive sin Dios parece que es mejor y justo tranquilo y te arrastra eso pero cuando empezás a escudriñar la palabra cuando empezás a mirar la gente que vive así que anda así cuál será su fin te sorprende te asusta y eso es lo que pasó a Zap en el siglo 18 18 ciertamente lo has puesto en deslizadero el asolamiento lo hará caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño de que despierta así señor cuando despertares menospreciarás su apariencia se puede entender que a Zap entendió el juicio final como decía Daniel muchos serán despertados de entre los muertos unos para vida eterna y otros para confusión perpetua como dice el apocalipsis hay la segunda en la primera resurrección los que tienen la primera resurrección son bienaventurados porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos la segunda resurrección significa despertarse para ir al juicio eterno que le parece eso entendió a Zap como se puede entender esas cosas leyendo la Biblia estudiando la escritura comprendiendo la escritura versículo 21 se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha que significa Dios nunca le había abandonado a esa persona aunque él estaba teniendo ese corazón ese pensamiento nunca Dios había dejado pensado desecharle 24 me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra ¿cuándo puede una persona tener este corazón cuando ha oído profundamente el consejo de Dios la palabra de Dios mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta ¿eso entendió Asad o no? ¿cómo se aparta una persona de Dios cuando va alejándose de la verdad y cuando le va gustando más el mundo? yo pienso que Asad habrá leído Éxodo Levítico habrá leído Coré habrá leído Deuteronomio habrá leído habrá investigado y así ocurre así sucede versículo 28 pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras una persona que entendió estas cosas en donde pone su esperanza en Dios ese es Asad entonces vemos que dos personas tanto Job como Asad a través de la aflicción a través de los sufrimientos a través de las desgracias que le ocurrieron al final el resultado de su corazón ¿cuál fue? el arrepentimiento para tener vida y esperanza Dios mío lo que yo estaba envidiando de la aflicción esa destrucción que me arrepiento no quiero no quiero esa vida así tuvo ¿cuándo será que llegaremos a ese nivel? yo no quiero la vida de esa gente rica no quiero vivir como esos que andan en autos de lujo no quiero eso algunas personas dicen pero miremos otra parte de la Biblia en Salmos 107 Salmos 107 Salmos 107 del versículo 12 dice así por eso quebrantó con el trabajo sus corazones 107 12 cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y se llegaron hasta las puertas de la muerte dice aquí que se llegaron hasta las puertas de la muerte pero el versículo 19 dice pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y es importante esto fíjense como dice ahí clamaron Señor ayúdanos significa que sentían esto lo que sentían ahora era remordimiento por la vida que habían llevado porque vieron la desgracia que estaba aconteciendo sintieron remordimiento realmente hicimos mal pero que se necesita para que venga el arrepentimiento ahí dice envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina o sea al enviarle la palabra que hacen ellos con la palabra reciben entonces la palabra les cambia el corazón y hace que sean sanos que necesitan una persona para que venga en su corazón un verdadero arrepentimiento que Dios le envíe su palabra Dios está enviando su palabra hoy en día a mucha persona pero no hay en sus corazones deseo de volver a ella ni siquiera hay remordimiento y mucho menos arrepentimiento mucho menos jeremí segunda de crónicas vamos a mirar segunda de crónicas como continuando este tema segunda de crónicas segunda de crónicas capítulo 36 versículo 15 voy a leer ya están volviéndose expertos en buscar la biblia segunda de crónicas capítulo 36 versículo 15 y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por miedo de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación que hacía Dios estamos hablando ya acá en el tiempo del profeta Jeremías cuando él continuamente les estaba hablando para que no sigan ese camino para que no vivan ese camino porque les viene una desgracia una desgracia que ya le había acontecido a Israel a las 10 tribus de Israel pero por la cual ellos no aprendieron la lección entonces Dios le envía Dios tenía misericordia y constantemente le enviaba miren lo que le pasó a esta gente miren saben por qué le ocurrió esto a ellos no porque ellos eran peores sino para hacernos entender Dios a nosotros como estamos viviendo recuerden que en Jeremías capítulo 3 está saliendo que la rebelde judá ha visto lo que su hermana la rebelde Israel había hecho como se había ido en pos de los dioses sirios y como había sido llevada cautiva por los sirios habían sufrido sus mujeres habían sido abiertos su vientre los niños se les reventaba la cabeza por la pared habían sufrido demasiado y Dios quería hacerle entender ellos sufrieron así y ustedes también no piensen que ellos eran malos por eso sufrieron así no Dios permitió que ellos sufran primero para que ustedes se arrepientan porque es lo mismo que hay en su corazón pero ellos no se arrepintieron versículo 16 más ellos hacían escarnio de los mensajeros que ese escarnio burla se burlaban como la gente de hoy aunque se predica la palabra la palabra es burla para ellos se burla no se va y va y va y va y va y la gente se burla de la palabra de Dios siente que es común escuchar o no escuchar es lo mismo da lo mismo no importa eso se llama escarnio y y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio vino la desgracia a cabo fíjense que antes que ocurra la desgracia para Judá ya había ocurrido para Israel lo mismo que Jesús está mencionando ahora en San Lucas capítulo 13 ustedes piensan que lo que ocurrió a Israel era porque ellos eran más pecadores que lo de Judá no de cierto os digo que si no arrepentís vosotros Judá todos pereceréis esto se cumplió o no se cumplió lo de Judá también todos perecieron porque no quisieron volver a la palabra Dios le envió la palabra les dio la palabra pero ellos rechazaron se burlaron no pudieron entender esta palabra Dios bueno vamos a ver segunda de Corintios sobre el apóstol Pablo el apóstol Pablo entendía muy bien lo que Dios quería hacer en su vida él entendía muy bien que no es que Dios te permite las aflicciones porque te odia sino porque quiere mejorar tu vida segunda de Corintios capítulo 2 perdón capítulo 12 segunda de Corintios capítulo 12 el versículo 6 esto es cuando él habla acerca de el aguijón de su carne versículo 6 dice sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí de oye de mí esto significa que él tiene muchas cosas para jactarse y para decir yo soy gran tipo gran hombre yo soy una persona importante es una persona grande pero eso no es lo que Dios quiere que la gente vea de él dice no es lo que quiere que vean de él no es que la gente quiere que vea que como tiene la fe como Dios le bendice como mira un poco que ser más bendecido no es eso lo que Dios quiere que vean de él lo que Dios quiere que vean de él es la palabra de Dios que la gente vuelva a Dios a través de lo que él testifica no quiere que él sea galardonado por eso que dice ahí del versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí él oraba por otra persona se dice que este aguijón de la carne era una enfermedad que él tenía que le molestaba mucho y que muchas personas decían como si vos sos siervo de Dios si vos sos gran apóstol no podés curarte de esa enfermedad lo dirían o no si en este tiempo habría un pastor así que predica sanidad y tiene una enfermedad la gente le va a criticar así le diría a la gente así le hablaría pero Dios mismo le estaba permitiendo esta aflicción este quebrando ¿para qué? ¿para que él haga qué cosa? ¿para que él enfoque su corazón hacia qué cosa? hacia la palabra imagínense cómo está diciendo el apóstol Pablo para que las revelaciones y los misterios que él está teniendo no queden nunca como mi obra propia mi juicio mi manifestación propia sino Dios está hablando por su palabra para que la palabra quede como máximo máxima autoridad lo más importante en el ministerio del apóstol Pablo que cualquier otra cosa y le pidió tres veces señor por favor con oración habrá sido tal vez alguien le dijo Pablo orala a Dios para que te saque esta enfermedad y si creo que si voy a orar si yo oro por otro muerto entero me va a resucitar voy a orar entonces empieza a orar orar señor por favor sacame esta enfermedad y Dios no le responde que sería entonces un hombre que no tiene la fe nosotros podríamos decir Pablo no tiene la fe hay alguien que se atreva a decir Pablo un hombre que no tiene la fe imposible pero Dios así permitió tres veces y que le dijo versículo 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo bástate bástate mi gracia que significa está contento con que tú has recibido el amor y la misericordia de Dios y la manifestación de su palabra en tu vida eso es suficiente eso es lo más no yo quiero más eso es lo que hace que la persona no quieran seguirle a Dios que le rechacen a Dios por eso las dificultades las aflicciones muchas veces tendrían que hacernos entender que hay cosas más importantes que Dios quiere que yo sepa cuando esta gente viene y le dice ¿qué te parece la gente que murió por medio de Pilatos ahí en el sacrificio? eso es lo que ellos estaban resaltando era una cuestión política un comentario político pero Jesús ¿a dónde se enfoca? si ¿a ustedes les parece que eso que murieron ahí esa desgracia que ocurrió ahí esa catástrofe ese dolor de mucha gente porque habrá sido dolor de mucha gente todo eso que ocurrió ahí porque ellos eran unos malditos unos peores no porque Dios quiere que ustedes se arrepientan ustedes Dios le saca el enfoque a la gente que tuvo la desgracia y le hace entender ustedes son los que necesitan de Dios y su palabra ustedes están quebrantándose por los que han recibido esa desgracia siendo que Dios lo que quiere es que ustedes empiecen a quebrantarse por su alma por su espíritu entonces es igual una persona que empieza a tener problemas dificultades se quebranta por las dificultades se le da pena su dificultad cuando lo que Dios está queriendo es que empiece a pensar en su alma en su espíritu en su corazón en que lo que tiene más importante es que un día Dios le dio su gracia y la enfermedad también es así si hay una enfermedad si Dios no me lo saca y si por medio esa enfermedad me quiere llevar bueno me quedo con la gracia que me ha dado no es suficiente eso puedo decir que fracasé si me agarró una enfermedad y no me pudo quitar Dios y con esa enfermedad me morí fracasé así se puede decir muchas personas así significa que nunca le dimos importancia a la escritura a la palabra Marcos 1 ya Juan el Bautista lo anunció Jesucristo lo confirmó el versículo 14 Marcos 1 después que Juan fue encarcelado vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo versículo 15 el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio arrepentimiento vuélvanse a Dios retornen a la palabra regresen a la palabra y empiecen a creer en el Evangelio en la Escritura vuélvanse a Dios significa vuélvanse al Todopoderoso al que un día Dios llamó por medio de Moisés y les reunió y les dijo si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto serán mi especial tesoro y serán una nación de reyes y sacerdotes santos para toda la tierra eso es lo que Jesús llamó diciendo hechos 11 quiero leer hechos 11 ya los apóstoles también descubrieron una cosa lo importante que era el arrepentimiento hasta ese momento ellos pensaban que el arrepentimiento era para los judíos porque los judíos eran los que se habían apartado de Dios ellos ya no le tenían en cuenta a los gentiles por eso es muy importante entender por qué ellos se sorprenden de que los gentiles también tengan arrepentimiento y que es el arrepentimiento hechos 11 versículo 14 11 14 él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo quien era yo que pudiese estorbar a Dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también esto es importante que también dice a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida también a los gentiles Dios ha hecho que retornen a su palabra se acuerdan que dijo Esteban que le dio Dios a los israelitas en el monte Sinaí palabras de vida palabras por las cuales vivirás que el arrepentimiento que están teniendo a los gentiles ellos también están retornando a la escritura y por qué porque Dios también les estaba buscando eso eran los gentiles mismo escritor de Lucas mismo escritor en el libro de Hechos Lucas gentil él entendió Dios me estaba buscando lo que Dios quería es que yo retorne a su palabra que es lo que Lucas está enfocando cuando menciona este tema de los los Galileos muertos por Pilato y la torre de Siloé que cayó en Jerusalén que lo que Dios quiere es que todos nosotros retornemos a la escritura o de lo contrario pereceremos eso es lo que quiere sale en Apocalipsis que aunque Dios muchísima desgracia estaba mostrando terribles cosas ahí a catástrofe pero el pueblo la gente quiere decir igual no se arrepintieron y no se arrepintieron eran duro en su corazón hoy en día igual muchas personas aunque ven las cosas aunque ocurre se enteran que ocurrió algo con una persona se enteró que alguien porque vivía de esa manera le sucedió esto ah sí pero a él le tocó porque era tonto porque no vivía bien piensa que no le va a pasar piensa que no le va a ocurrir por eso Dios nos dice arrepentíos o pereceréis vuélvanse a mí para que tengan vida amén bueno pues ya está aquí vamos a compartir esto fue palabras de vida eterna cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy nos envían sus mensajes al 0981-604677 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto bendiciones y hasta pronto gracias Gracias.